Yahweh tu camino, y confía en él, y él hará. Padre eterno Yahweh, iniciaré tu ministración de tu palabra. Seas tú quien nos hable, mudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. En el nombre de los Adón, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Pueden tomar asiento, les abra su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roed de la Queilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Suscríbanse al canal, van a ir apareciendo varios libros, que todo el material es gratuito, y ahorita les tenemos una sorpresa. Tomen asiento. Bendito, Yahshua Mashiach, por tu luz, Omen, Beomen. Bueno, lean todo el Salmo 35, ¿sí? Yo lo hice a propósito para ahorrar vos, ¿de acuerdo? Bueno, quiero, antes de iniciar la administración, comentarles que mañana va a haber dos parashot. Les explico, 10 de la mañana, 10 de la mañana, la parashah Beshalaj, con nuestro amado Roel Luis. A las 12 del día, va a haber la parashah para los niños, con la mora Gaby, los invitados, la parashah Po, la que tocaba hace ocho días, ¿sí? Porque también a mi hija Gaby le afectó lo de la ceniza y demás. Porque ellos también me acompañaron para la revisión. Bueno, pero la idea es, 10 de la mañana, 12 del día, y también a la una de la tarde, con la mora Gaby, la parashah Beshalaj. O sea, a las 12 va a ser la parashah Po, con la mora Gaby. A la una de la tarde, Beshalaj. Y a las cuatro de la tarde, yo con mucho gusto, primeramente al Eterno, les vuelvo a ministrar. ¿De acuerdo? Bueno, están invitados entonces. Miren, les voy a mostrar esta revista. Esta es nueva. No piensen que es la anterior. Profecía escatológica. Ahí tienen el código QR, ese es, el código QR de esta revista. Profecía escatológica. Si no, ahorita va a poner un banner, el amado Roelois, ahí lo tienen. Escanen la revista, porque es nueva. Todos, todos, acerquen su celular. Profecía escatológica tiene temas muy interesantes de los que he dado en el pizarrón. Es una revista totalmente gratis. Sí, no estamos pecando, porque estamos hablando de la palabra del Eterno. Y trae unas explicaciones tremendísimas, porque son las que estuve dando en el pizarrón. Acerquen su celular, escaneenla de una vez. Y saquenle copias, regálenlas fuera de Shabbat. Déjenla en las farmacias, si les permiten, en las tiendas, en los buzones, donde se ha permitido dejar información. Vamos a actuar en todo el mundo, hermanos. ¿De acuerdo? Trae unos temas tremendos. ¿Ya la escanearon? De todas maneras, les voy a decir que en el Facebook de la Keila Mesíanica, Gozo y Paz, ya está. En el canal de WhatsApp de la Keila, Gozo y Paz. Y en el canal de Telegram, Keila, Gozo y Paz. El canal de Telegram, ya está también la revista. Sí, bueno, volvemos. Entonces, esta es la revista que veían ahorita, la que escanearon. Sí, y también trae el recordatorio de cómo guardar el Shabbat, que es comer coche, pero está impactante, porque aquí quedó muy bien ilustrado todo lo que yo fui explicándoles en el pizarrón. ¿De acuerdo? Espero que la hayan escaneado, hermanos. Estamos haciendo un esfuerzo entre muchos hermanos y hermanas que me ayuden a hacer todo este material. Bueno, voy a entrar de lleno al tema. Salida a los problemas. Les voy a dictar lo que dice, pero antes que nada, véanme tantito, lo que dice otra versión. Miren, aquí en la que acabamos de leer, vamos para allá, Salmo 37, verso 5. Van a ver qué bonito vamos a desarrollar el tema entre todos. Salmo 37, verso 5. En la versión que acabamos de leer, que la mayoría lo tenemos todos, dice, encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él, y Él hará. Ahora véanme tantito. Miren cómo dice una versión muy, muy... Es lo mismo. Pero se entiende un poquito mejor. Dice, pon tu vida en sus manos. Ahorita yo se los dicto. Pon tu vida en sus manos, de Yahshua. Confía plenamente en Él. Y Él, o sea, Yahshua, actuará en tu favor. Vean qué bonito, ¿verdad? A ver, se los dicto. Pon tu vida en sus manos, de Yahshua. ¿Ya lo anotaron? ¿Ya lo anotaron? Pon tu vida en sus manos. Yahshua. Confía plenamente en Él, o sea, en Yahshua. Pero plenamente, no se trata de la mitad, etcétera, no, nada. Y Él, o sea, Yahshua, y Yahshua, y Yahshua, y Yahshua, actuará en tu favor. ¿Ya lo anotaron? Y Él actuará en tu favor. Voy a tomar un poco de agua. Espero que lo hayan anotado así. Vean cómo se entiende un poco mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Pon tu vida, entonces ponemos la vida en sus manos, de Yahshua, confiamos plenamente en Él, porque tenemos fe, y Él, Yahshua Mashiach, actuará en nuestro favor. Porque aquí dice, y Él hará, ¿lo hará qué? Como que quedó un poco así, como no comprensible, ¿sí? Y Él actuará en tu favor. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, salida a los problemas. Todos, absolutamente todos, hemos tenido situaciones difíciles en la vida. Enfrentar la pérdida de un ser querido, tener que ser operados quirúrgicamente, o sea, una cirugía, etcétera, etcétera. Lo importante, hermanos, no es lo que pasemos, sino no perder la fe. Eso es lo importante. Podemos pasar muchas pruebas, tribulaciones y demás, y eso ya lo hemos estudiado, pero que no perdamos la fe. Ahora, en la Biblia, en el Tanaj, encontramos muchas frases que son inspiración divina, que son inspiración del Guajacodes, de Yahshua Jamashí, del Espíritu Santo. Y por eso quise poner en este tema el Salmo 37, verso 5. Pero recuerden la versión, pon tu vida en sus manos. A ver todos, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él, y Él, o sea, Yahshua Jamashí, actuará en tu favor. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, la cuestión no es si pasamos o no pasamos tribulaciones. No, eso lo sabemos que los tenemos que pasar. Lo importante es no perder la fe. Ahora, con esta cita que yo les acabo de decir, está en la Biblia, entendemos varias cosas. Vamos a ir por puntos. Vamos a entender varias cosas. Uno, no es nuestra lucha propiamente hablando. Anótenlo. O sea, no es nuestra lucha plenamente o propiamente hablando. No es nuestra lucha. Dos, actuemos de la mejor manera posible. ¿Cómo? Confiando en Yahshua. Actuemos de la mejor manera posible. Número tres, encomendémosle a Yahweh, encomienda a Yahweh y Él hará. Encomiéndale a Yahweh y Él hará. Actuará a tu favor, pero encomiéndaselo. No resistas, porque si resistimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero tienes que tener una fe absoluta. O sea, fe, creer, confiar y obedecer. La palabra de mona en hebreo que ya tanto hemos explicado. Ahora, mucha atención, Yahshua hará, actuará en tu favor, ¿sí? Para que todo suceda de la manera adecuada y correcta. Anótalo. Para que todo suceda de una manera adecuada y correcta. Porque nosotros haríamos puras tonterías. Empezando por mí. ¿Sí o no? Si miramos para atrás la vida de la cual nos sacó el Eterno, muchas consecuencias pasamos por el pecado. Por no consultar con el Eterno. Por no confiar en Él. No lo conocíamos. A ver, voy a repetir esto. No es nuestra lucha propiamente hablando. Dos, actuemos de la mejor manera posible. ¿Cuál? Encomendándole a Yahweh todo. Es decir, ponerle en sus manos. ¿Sí? Con fe absoluta en Él el problema, la situación. Y entonces Yahshua hará que todo suceda, todo suceda de una manera adecuada y correcta. Aleluya. Punto siguiente. Por lo tanto, siempre todo saldrá bien. ¿Se acuerdan de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8? Bueno, todo sucederá, o sea, todo funcionará, todo saldrá bien. Punto siguiente. no importa, hermanos, hermanas, preciosos, preciosos en Eterno Yahshua, no importa qué problema pases. Recuerda esto, yo te aconsejaría que la versión que yo te dicté, les dicté, la pusieran en un cartelón para que tú lo estés recordando. Salmo 37, 5. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Yahshua y él, Yahshua, actuará en tu favor. Y si quieres, hazlo personal, o sea, personal, pondré mi vida en sus manos, o pongo mi vida en sus manos, confío plenamente en Yahshua y Yahshua actuará a mi favor, siendo santos, siendo santos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, esta cita del Salmo 37, verso 5, no es una receta médica, que nada más actúa. Hay antibióticos, les explico, que sirven solamente para vías respiratorias superiores. Hay antibióticos que sirven para vías respiratorias inferiores. Hay antibióticos que actúan en las dos vías superiores e inferiores. Hay antibióticos para vías urinarias, para intestino, etcétera, etcétera. Es diferente. Bueno, en este caso no es una receta, ¿verdad? Médica, ni de cocina, no, es algo infinito. Esta cita del Salmo 37, 5 se aplica, ponlo, a todas las necesidades grandes, medianas y chicas. Tremendo. ¿De acuerdo? Ahora, la cuestión es no desesperarse. Yo les decía que tenía yo muchos compromisos esta semana, con mucho ruin, con muchos hermanos y hermanas de varias partes, etcétera, etcétera. Cuando me vino todo esto, de repente, por lo del volcán y demás, dije, y vamos a empezar a berrear y decir, pero ¿por qué? Me enfermé, tengo mucho trabajo. No, eso no, 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 tranquilo. Y ya, estaba, ya, ni hablar. ¿Sí? Bueno, entonces, esta cita actúa en necesidades o problemas grandes, medianos y chicos. Ahora, pongan la atención, no vean sus apuntes, póngan la atención. A veces, he tenido que ministrar, así, cuando ministro personalmente a los hermanos y hermanas desde hace muchos años, o no muchos, son 20 años, pero muy intensos, a veces he tenido que decir cosas duras para hacer entender a los creyentes y los oyentes, en este caso, ¿sí? Cómo están las cosas. Vuelvo a repetir, a veces he tenido que decir cosas muy duras como esta que les voy a decir ahorita. Pongan atención, no anoten. Yo les digo así, se los puedo decir de dos maneras, dura o blanda, así suavecito, con cara de buena gente, pero de todas maneras es lo mismo. Lo voy a hacer así con el seño fruncido, así como enojado, así. Este es el primer día del resto de tu vida. Se oye fuego, ¿verdad? pero sí, este es el primer día del resto de tu vida. Se oye, sí, anótenlo, este es el primer día del resto de mi vida. Anótalo. Pero también se los puedo decir de buena, con cara de buena gente, sí, a ver, véame tantito, yo puedo decir, ese es el primer día del resto de tu vida. Se los diga yo de una manera o de otra es lo mismo, ¿sí o no? ¿sí? Y un día yo lo, ¿de dónde saqué esto? Me lo recapitulé a mí mismo para la redundancia. Yo dije, este es el primer día del resto de mi vida, lo voy a aprovechar. Y eso fue ya hace muchos años, no ahorita. Este es el primer día del resto de mi vida. Dilo así, homen, este es el primer día del resto de mi vida. Bueno, ¿cómo actuaremos de aquí en adelante? ¿En pecado? Pues no. ¿En santidad? Claro que sí. Con la ayuda de Yahshua saldremos adelante de todos los problemas y miren, hoy estamos ministrando viernes 25 o 26, 26, 26 de enero del año 2024 y son las 6 de la tarde con 20 minutos en el centro de México. Entonces, vean todo lo que viene. Van a ser problemas difíciles, situaciones muy difíciles, muy desagradables, pero de todas saldremos en el nombre bendito de Yahshua Gamashiel. Sabemos que ya va a venir la tribulación. Miren cómo está. Hace un momento antes de entrar a la administración, todavía no era Shabbat, o sea, no se había puesto el sol, y una noticia donde Gran Bretaña anunciaba que uno de sus buques petroleros explotó, o sea, le llegó un misil tremendo, se va a armar en grande hermano, se va a armar pero en grande, pero entonces no, vamos a ponernos a llorar por eso. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Yahshua y Yahshua actuará en tu favor. Vamos, nos va a servir esta administración para todo lo que viene. Ahora, no hay que permitir hermanos que los problemas nos abrumen, o sea, por eso acaba uno como neurótico cuando no, son varios problemas al mismo tiempo. No nos van a abrumar los problemas, vamos a hacerle frente. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar todo lo que viene? Confiar en Yahshua, no soltarnos de Yahshua, orar, clamar, gemir, orar de rodillas, orar de madrugada, si quieres ayunar, ayuna, sí, pero es bueno el ayuno, claro que sí, pero en santidad, entonces no, no vamos, no nos van a abrumar los problemas, sino vamos a hacerle frente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, una pregunta, ¿cómo se obtienen las respuestas ante los problemas? tenemos un problema y queremos una respuesta de parte de nuestro gran señor Yahshua Mashiach, que somos indignos, pero él es bueno. Orar, la primera, leer la Biblia, muchos salmos, y meditar en la palabra y actuar, no solamente oidores, sino hacedores, oración, leer el Tanaj, meditar y actuar. en estos días que esta gripa muy fuerte, pero fuerte, no fue, ya saben qué, no, fue una gripa nada más, este, un poco complicada, pero gracias al Eterro ya estoy mucho mejor, pues tú, no puedo, me dolía el cuerpo muy feo, entonces estaba yo acostado, me levantaba yo tantito, me sentía yo muy débil, otra vez acostado, y entonces aproveché para estar diciendo muchos salmos de memoria, muchos salmos, no tenía yo ni fuerza para agarrar la Biblia, me dolían hasta las uñas, entonces, orar, 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 no podía leer el Tanaj, pero sí orar en la mente, medité en su palabra y actuar, ¿sí? Ahora, atención, muchas veces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, hay que personalizar el problema, fíjense lo que voy a decirles, porque esto parece locura, pero no lo es, muchas veces, hay que personalizar el problema, y, perdóname lo que voy a decir, pero es, hablarle al problema, aunque no sea un demonio, porque con los demonios no hay que hablar nada, ¿de acuerdo? Yashua Mesías nos dio el ejemplo, solamente en una ocasión dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, pero era para que los discípulos oyeran y vieran, ¿de acuerdo? Bueno, pero yo cuando hago liberación, la enseñanza que nos dio el Eterno no es hablar con ellos, ni preguntarles cómo se llaman, ni nada de eso, no, Yashua es Yashua, aleluya, nosotros no hacemos eso, yo no hago eso, yo los sujeto y los echo fuera en el nombre bendito de Yashua Jamashiyal, bueno, entonces, a ver, te voy a dar una lección, si quieres, llévala a cabo, si no la quieres llevar, no la lleves a cabo, como tú gustes, yo te lo pongo en la mesa, ¿sí? Bueno, repito, a veces hay que personalizar el problema, y hablarle al problema, por ejemplo, decirle, no tienes ningún poder para lastimarme, problema, saldré adelante en el nombre de Yashua, si quieres, hazlo, y si no, no lo hagas, pero de todas maneras ten fe en Yashua que va a resolverlo, otra cosa que yo, porque muchos problemas son demoníacos también, otra frase, entonces, la primera frase es, no tienes poder para lastimarme, en el nombre de Yashua Mashiach saldré adelante, amén, otra frase que les enseño, que yo pronuncio, tengo lo que necesito para enfrentarte, problema, en el nombre de Yashua Mashiach, apártate, porque muchas veces también si son demonios, pero no es que yo esté hablando con los demonios, tengo todo lo que necesito para enfrentarte, tengo a Yashua, ¿sí o no? Tenemos a Yashua, hermanos, hermanas, aleluya, otra frase, encomiendo mi andar a Yashua, fuera problema, en el nombre de Yashua, encomiendo mi andar en Yashua, decir, confío en Yashua, él actuará, basado a lo que acabamos de ver en Salmo 37, verso 5, ¿sí? ahora, los verdaderos hijos de Yashua, no debemos de permitir que se nos atropelle, aunque la novia está siendo gollada, gollada, perdón, por los gollín, porque estamos en los tres primeros años y medio, ¿sí? y se acaban el 11 de marzo de este año 2024, o no, o no hemos sido hollados, ¿sí? Entonces, los verdaderos hijos de Yahweh, no debemos de permitir que se nos atropelle, no debemos de permitir, ni ahora, ni nunca, entonces, de ninguna manera, amados hermanos, hermanas, Ajinah Hayot, de ninguna manera, tratar negativamente los problemas, te explico, no te fijes en las circunstancias de lo que esté pasando, es decir, no te, no te fijes, no fijes tu mirada en lo que pasa, sino el diablo, y a su comisión la reprenda, te hará tambalear, ¿de acuerdo? Fijémonos, fíjate, nosotros nos fijemos, en Yahshua, no en el problema, es decir, fija tu mirada en Yahshua Masía y Él actuará, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, fuera de Shabbat, tienes problemas en el trabajo, si es que tienes un patrón goy, o perdiste el trabajo, o problemas matrimoniales, a ojo con esto, mañana voy a hablar cosas bien interesantes, el mal del mundo, estén atentos, bueno, a las cuatro de la tarde, problemas en el trabajo, decía yo, perder el trabajo, problemas matrimoniales, problemas aquí, problemas con los hijos, problemas con los trabajadores, problemas con eso, no, no, no nos debemos de fijar en las, en las situaciones, sino en Yahshua, ¿de acuerdo? Es decir, con la ayuda de Yahshua, se supera cualquier circunstancia, el problema es que no acudimos a Yahshua de inmediato, sino hasta el último, está como cuando yo fui a orar por un enfermo, por cierto, creyente en Yahshua, o sea, de gozo y paz, me dicen los familiares creyentes, de gozo y paz, me dicen, qué bueno que vino usted, Roe, sí, porque pues, la fe se pierde al último, y la oración, y le digo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿qué estás diciendo? Porque me estás dando a entender que la oración, algo así me dijeron como, pues ya no queda nada más que orar, pues es lo primero, es lo primero, ya no queda nada más que orar, pues qué tontería, eso no, no, lo primero es la oración, sí, entonces, a ver, con la ayuda de Yahshua, se superará cualquier circunstancia, óyelo bien con todo lo que viene, aleluya, ahora, el problema grande es, esto, ¿cuánto estás dispuesto a confiar en Yahshua? No he terminado la administración, apenas vamos subiendo, ¿eh? para la gloria del Eterno, entonces, si el problema es muy grande, hazte la pregunta, o yo te la hago, a ti me haz bien, ¿cuánto estás dispuesto a confiar en Yahshua? ¿cuánto? poquito, 10%, 30%, 40%, 50%, 80%, 90%, debemos de confiar el 100%, si confías enteramente en Yahshua, pero de veras con todo tu corazón, no te irá mal jamás, pasamos pruebas, pasamos pruebas, pasamos tribulaciones, pasamos sufrimiento, sí, ya lo ministré, eso ya está ministrando muchos temas en este canal, sí, pero si confiamos plenamente en Él, con todo nuestro corazón, no nos irá mal, jamás, saldremos adelante, ahora, debes de confiar en Yahshua, porque Él es justo, es el único juez justo, Él es justicia total, por eso viene a juzgar a vivos y a muertos, no hay errores en su juicio de Yahshua, Él es perfecto, Él es total verdad, y si permanecemos en Él, como dice la Biblia, en Juan, en las cartas de Juan, no cometeremos errores, si permanecemos en Yahshua, no cometeremos errores, hermanos, todo saldrá bien, aleluya, te levantarás de esa cama, aleluya, ahora, escuchen muy bien, siempre tener expectativas grandes, y eso ya lo he ministrado, desde hace muchos años, siempre tener expectativas grandes, nunca pequeñitas, si crees en grande, si tú crees en grande, así serán los resultados, si crees en pequeño, así serán los resultados, esto es una ley básica, voy a tomar un poco de agua, me mutean el micrófono, hermanos, por eso se oye como un silencio, porque a veces hago chupitos, si se oye, medio feo, nunca pierdas el buen humor, ya ves, eso, qué bueno, tenías una cara así como, ya te relajaste, si puedo servir en eso, ya con eso me doy, por bien pagado, como decía, bueno, si crees en grande, así serán los resultados, si crees en pequeño, pues así serán los resultados, cuando yo habilité mi consultorio, un hombre, puse una de sillas, vaya, en la sala de espera, después abrí otra sala de espera, más grande, y puse más sillas, mi pensamiento era grande, porque mi elogina es grande, y los resultados siempre fueron grandes, y siguen siendo grandes, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si crees en grande, así serán los resultados, si crees en pequeño, así serán los resultados, ahora mucha atención, mucha atención, porque vamos a entrar a algo, uff, que te vas a gozar, ya si no te gozas, pues ni hablar, atención, según estemos preparados mentalmente, y espiritualmente, el ojín responde, anótalo, según estemos preparados, mentalmente, y espiritualmente, sobre todo, el ojín nos responde, anótenlo, 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 si Yahweh ve que no estamos preparados, ni espiritual, ni mentalmente, no responde, o responde poco, aunque él es dador de mucho, pero es que sabe que, ahorita lo voy a demostrar con la Biblia, ¿de acuerdo? entonces, esa frase, anótenla, pero subrayenla, miren yo como tengo mis apuntes, para venir a enseñarles, bien subrayados, aquí y allá, yo quiero darte lo mejor, porque el Eterno me lo da para ti, lógico, también para mí, aplicarlo primeramente para mí, entonces, según estemos preparados espiritualmente, o mentalmente, el ojín responde, bueno, esta frase, a ver, véanme tantito, no anoten, nos da Yahshua, en la medida de nuestros pensamientos, medida, de nuestros pensamientos, y nuestra fe, ahora anótala, nos da Yahshua, en la medida de nuestros pensamientos, y de nuestra fe, ¿lo crees? Rue, pero ¿cómo? ahorita lo vamos a explicar con una cita bíblica, a ver, nos da en la medida de nuestros pensamientos, y nuestra fe, ¿lo crees? Abran su Biblia, amados preciosos, uff, esta enseñanza, a mí me, me pone, los cabellos de punta, como decimos, ¿verdad? Vamos a segunda de Reyes, capítulo 4, ¿sí? ¿ya lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 4, verso, lo vamos a leer desde el 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, el siervo se llamaba Obadía, anótenlo ahí, Obadía, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, perdón, diciendo, tu siervo, mira, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Clave, el verso 2, y Eliseo, el Isha, le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y entonces, sigue la historia, tú ya sabes que le llenó todas las vasijas. Ahora, subrayen donde dice en la Biblia, declárame, ¿qué tienes en casa? Subrayenlo con amarillo, y abajo con rojo. ¿Sí? Declárame, ¿qué tienes en casa? En pocas palabras, es la historia de Eliseo, Eliseo, y la viuda. Eliseo, le preguntó, ¿qué tienes? En otras palabras, pero es la misma idea, ¿con qué cuentas? ¿Con qué cuentas? Anótenlo, en forma de pregunta, con signos de interrogación, al principio y al final en español, en inglés solamente creo que es el final, nada más. Bueno, ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Ya lo anotaron? Ahora vamos a continuar, te vas a gozar, este que sea un gran Shabbat, para el eterno, la gloria, la cabot, anota, mis pensamientos son vasijas, anótalo, mis ideas son vasijas, mis oraciones son vasijas, mi fe es una vasija, y esta vasija tiene que ser muy grande, anótalo, y esta vasija tiene que ser muy grande, entonces tú le pides algo al eterno, en este caso la sierva de Yahweh, la hija de los profetas, una de las hijas de los profetas, le dijo a Eliseo, ayúdame, bueno, él le preguntó, ¿qué tienes? ¿con qué cuentas? Es lo mismo que nos dice Yahweh, Yahshua, ¿qué tienes? ¿con qué cuentas? ¿o no le dijo a los enfermos, tu fe te ha salvado? Porque eso era lo que tenían, fe, tenemos que tener algo, no nada más con los brazos cruzados, así esperando, no, 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 entonces anotaste, mis pensamientos son vasijas, nuestras ideas son vasijas, nuestras oraciones son vasijas, nuestra fe que tiene que ser muy grande, es una vasija, ahora escuchen muy bien, atención, según lo profundo que sean estas vasijas, anótalo, según lo profundo, si se fuera una vasija que tiene más de dos centímetros así, pues poquito aceite, pero según lo profundo que sean nuestras vasijas, ¿cuáles? Nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestras ideas, nuestra fe, según lo profundo de nuestra fe, así nos llena el Eterno, según lo profundo, ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces, cuando Yahshua ve que contamos con estas cualidades por su rajem, ¿verdad? su compasión, y son profundas, son grandes, porque ahí interviene el libro del veldrío, entonces, atención, Yahshua derrama sus recursos, que son infinitos, dentro de esas vasijas, dentro de nosotros, pues, porque la fe está en ti, el querer orar está en ti, tener ideas buenas y no pensamientos iniguos, está en nosotros, según lo profundo que sea, la fe, las oraciones, el leerle el Taná, con, yo mandé una noticia, bueno, no noticia, ya les dije a los hermanos de la congregación, por medio de WhatsApp, en estos días que estuve prácticamente en reposo, de repente me vino un fuego, no de fiebre, no, 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 un fuego del espíritu de Yahweh, y empecé a orar y a clamar y a gemir, y a decir un Padre Nuestro, un Salmo, oraciones por ustedes, etcétera, etcétera, y después otro Salmo, y etcétera, etcétera, es algo que no se puede apagar, bueno, la cosa está que tengas tú vasijas profundas, y entonces Yahshua derrama sus recursos que son infinitos dentro de nosotros, grábate bien esto, si tus pensamientos son tímidos, porque en esto no, voy a hablar después sobre cómo actúa un religioso, no, no quiero pedir mucho, porque vaya a pensar Dios que estoy abusando, Dios no piensa eso, Yahweh no piensa eso, no, si tus pensamientos son tímidos, chicos, pequeñitos, tendrás poco, y luego te quejas, luego te quejas de que tienes poco, si me hicieran caso muchos, muchos hermanos, caray, estuvieran rebosando en todo, el problema es que no se ora, no se santifica uno, bueno, ahora, en la Biblia, la generosidad de Yahshua es infinita, la generosidad de Yahshua es infinita, por lo tanto, desarrolla a partir de hoy, hermano, hermana, amigos, amigas que ya están estudiando Torah, practica hoy, es decir, desarrolla pensamientos grandes, en fe, lógico, pensamientos grandes, hasta que sean inmensos, como una montaña, no te está hablando alguien, que es un chamaco ahí, que apenas se sabe sonar la nariz, o que no ha vivido, no, 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 te está hablando alguien que tiene experiencia, para gloria del Eterno, porque hasta que el Eterno nos preste años es bendición, ¿sí? Entonces, he hecho muchas cosas, ya les he platicado, que soy médico, y eso, y el otro, y aquí, que muchas cosas, pues, entonces, no te está hablando alguien que no tenga experiencia, hay hermanos dentro de la congregación, que también son hermanos con mucha experiencia, para cabo de Yahshua Mashiach, bueno, entonces, a ver, que tus pensamientos sean inmensos, tu fe sea inmensa, y así Yahshua, te respalda con sus bendiciones, que son maravillosas, o no, él es maravilloso, ahora, mucha atención, mucha, mucha atención, tu vida, ha sido, lo voy a decir así, llena, llena de vasijas, pero, te tienes que deshacer de esas vasijas, ¿sí? Por ejemplo, saca de tu mente, de tu espíritu, de tu alma, pues, todas las vasijas llenas de odio, porque si no, Yahshua no las puede llenar de bendición, ¿cómo llegan de bendición a una vasija que está llena de odio? A ti te toca, a mí me toca, haber quitado todo eso, llena, o sea, bueno, yo nunca odié a nadie, pues, pero a lo mejor tú sí, no te estoy culpando, bueno, pues, quita eso, esas vasijas llenas de odio, de rencor, de amargura, de falta de fe, de no perdón, esas vasijas tan apestosas, como el agua cuando ya se pudre y entran ahí basura y demás, todo eso hay que, ni siquiera ya desechar eso, sino romper la vasija y se vaya, ¿sí o no? Nueva criatura somos, las cosas viejas, pasaron, y aquí todas esas noches, nuevas, nuevas vasijas, entonces, quita tu vasija llena de odio, llena de amargura, llena de rencor, me fue mal en mi matrimonio, me fue mal en la cabeza, o ya, ya lo sabemos, ahora es vida nueva en Yahshua, falta de fe, ¿de acuerdo? Sí, y muchas más vasijas que a lo mejor tú solamente sabes, bueno, entonces va el eterno, pero nosotros lo hacemos por libre albedrío, llenamos esas vasijas nuevas, de pensamientos buenos, de oraciones, de santidad, y dejamos que, bueno, pero es Yahshua el que llena nuestras vasijas, llena nuestra vida, pero te digo una cosa, haz como la viuda, pon muchas vasijas, el problema está que a veces la gente es floja, el mínimo, la ley del mínimo esfuerzo, el más o menos, no, eso no sirve, mira, vamos a seguir leyendo, tiene Segunda de Reyes 4, sí, luego le dice, el verso 3, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas, prestadas de todos tus vecinos, y vasijas vacías, no llenas de cosas feas, esa es la enseñanza espiritual de este pasaje, no pocas, tremendo Eliseo, ¿verdad? Lleno de Ruach, Codis, aleluya, no pocas, a ver, vamos a subrayar, vasijas vacías, no pocas, entra luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte, enciérrate, ¿qué te recuerda? Enciérrate, y haz oración a tu Padre Celestial, que está en los cielos, o sea, esto no es público, debe ser en privado, tú lo tienes que hacer en privado, sí, vasijas, y cuando esté, una esté llena, ponla aparte, y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme a uno otras vasijas, o sea, la mujer tenía fe, y claro que sí, y le dijo, no hay más vasijas, entonces, cesó el aceite, la enseñanza es esta, cuando ya no hay más vasijas que llenar, entonces cesa la bendición, no quiere decir que la mujer hizo mal, no, pero te voy a decir algo que yo sigo haciendo, constantemente, en el espíritu, pero en la práctica, siempre poner vasijas, 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 ya te lo he dicho, que si el Eterno me llena esta jarra de agua, bueno, eso no es una jarra de agua, yo comparto con los pobres, los necesitados, etcétera, 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 y todavía no acabo de poner la jarra en la mesa, cuando ya el Eterno me la llenó otra vez, es real eso, sí, es real eso, bendito es el abacados, bueno, ahora mucha atención, para sobrellevar, para sobrellevar las situaciones difíciles, que vienen siempre, bueno, no siempre, pero sí seguido, ora continuamente, y de una manera profunda, que la oración sea profunda, no un telegrama, ya lo he dicho, esa clase de oración, fíjate, la clase de oración profunda, es una oración de liberación, es una oración de liberación, no creas, aquí no estoy hablando de liberación de demonios, no, es una liberación de fuerzas espirituales buenas, y de poderes espirituales buenos, y son indescriptibles, pero hay que actuar, hay que actuar, entonces vamos a repetir la cita del Salmo 37, verso 5, como yo se los enseñé, pon tu vida en las manos de Yahshua, confiaremos plenamente en Yahshua, y él, Yahshua, actuará a nuestro favor, tremendo, ¿verdad? sí, entonces para orar, hay que ser disciplinados, debe ser una oración profunda, dile las situaciones que tengas, no tienes ningún poder sobre mi problema, apártate, la vasija en pocas palabras, y voy terminando, la vasija eres tú hermano, tú hermana, el aceite es la provisión que da el eterno, no pienses siempre en dinero, la salud es invaluable, la vasija eres tú, el aceite es la provisión, sanidad, prosperidad, para mí, en mi caso, y yo creo para todos, llevar la palabra a más países, y les tengo buenas noticias, tenemos, digo tenemos, pero es nuestro amado Roy Luis el que maneja todo esto, el control de cómo se ha descargado la revista, y yo me quedé asombrado, prácticamente todo el mundo, aleluya, para mí eso es, porque queremos darle exaltación a nada, alaba, aleluya, 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 ahora, mucha atención y voy terminando, según lo que tú pongas en las manos de Yahshua, él lo solucionará, según lo que tú pongas, pero recuerda toda la administración, entonces, tú necesitas provisión, sí, pero no pienses en los billetes verdes, no, tú necesitas provisión de fe, pídele más fe, o no los apóstoles, y el papá del muchacho endemoniado dice, creo, pero aumenta mi fe, eso es provisión, mira hermano, si pedimos ahorita provisión de fe, vas a ver cómo va a cambiar tu vida, pídele provisión de intelecto, ahí entra el don de sabiduría, del Raja Kodis, el don de buenas ideas, que corresponde a sabiduría, pídele provisión de sustento, al eterno, no es pecado pedirlo en Shabbat, o que en Shabbat no comemos, pídele provisión de salud, pídele provisión de trabajo, ahí sí recomendaría yo, fuera de Shabbat, pídele lo que tú gustes, y ejercita esto, porque si no lo haces, entonces no actúa el eterno, sí, de acuerdo, levanta sus manitas así, repitan conmigo, va a ser un ejercicio práctico, pero es real, Padre eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, he aprendido grandes cosas hoy de tu palabra, te doy toda Gavá, muchas gracias por ello, Padre, dame provisión de fe, te lo pido, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, dame provisión de fe, yo sé que tú me escuchas, y pongo esto en tus manos, y que tú actúas entonces a mi favor, como dice el Salmo 37, verso 5, Toda Gavá, Yeshua Mashiach, Amen, Amen, aplaudimos, Aleluya, eso, hermanos, si ustedes me hicieran caso, de repetir este tema, unas cinco veces, porque estoy seguro que se te pasó alguna cosa, de repente nos distraemos por alguna cosa, yo no digo que seas distraído a propósito, pero alguna cosa, etcétera, no se capta igual, tienes que repetir el tema, siquiera tres veces, aparte de esta, para que sean cuatro, ¿sí? Cuatro, el número, lo que le pertenece a Elohim, cuarto, mandamiento, el Shabbat, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, esa es la respuesta que yo te tenía, la salida a los problemas, basado en la Biblia, le voy a poner de pie, bendito es el Abacadosh, que me prestó la voz, para poderles hablar de su palabra, del Eterno, toda Gavayas, 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 de Amen. Ciertamente la palabra del Eterno nos deja, cada día, uff, con la boca abierta, ¿verdad? Bueno, vamos a bendecir a los niños, y les damos.